Un plazo de comidas Chin, chin Pa Primero decirlos que si nos vamos Hola series, ¿cómo estáis? Yo soy Manzanita Tropical Me encuentro un día más en este canal Sabéis que todos los miércoles hay video nuevo Hoy lo estoy subiendo un día más tarde ¿Por qué? Porque quiero que tengamos un San Valentín juntos Así que vamos a empezar Vamos a hacer muchísimas cosas Estoy muy emocionada por llevaros conmigo Y porque tengamos un San Valentín diferente Ante todo te invito a que te suscribas al canal Si te gusta el contenido que voy subiendo Que es un blog Que son recetas, cosas boticarias Recetas de la abuela Bastante contenido variado También subo cosas sobre mis viajes que tengo Y toco un poquito el tema de psicología Y es que hablar de este tema de San Valentín Nos puede poner un poco nostálgicos A los que estamos solteros ¿No? Pero Cabe decir que No quita el hecho de que sea también el día de la amistad Y del amor Y del amor propio Y de una amistad verdadera Entonces te invito a que si estás solo o sola Sole este San Valentín Pues lo pasemos juntos Te mando un beso enorme Y vamos a empezar Dentro vídeo Me voy a entrar a bañar Pero mirad que piso de lucha Más chulo me consiguió Primero deciros que si nos vamos un poquito a la época antigua Pues podemos hablar de que San Valentín viene de un dios romano Que era Eros Y Eros era el dios que estaba relacionado con el amor Este dios en realidad lo que utilizaba era una flecha Para poder disparar a sus enemigos Y que se enamoraran de él O que sintieran cierta atracción por él Y no lo lastimaran Y estaba representado como un pequeño niño Que tenía alas y una flecha entre las manos Y de ahí varios años más tarde Y varias costumbres más tarde Se fue adoptando Que tenía que haber un día especial Para festejar a este dios Por ende en nuestro calendario gregoriano Nace el 14 de febrero Que está relacionado con el día del amor y la amistad Pero no tenemos que basarnos en que sea Perdón El día del amor y de la amistad Solo para las parejas Sino que puede estar relacionado con ser uno mismo Y aquí es donde entra la psicología De realmente cuánto te conoces Para festejar el día del amor contigo mismo Qué actividades podrías hacer Y disfrutar este momento Porque no estás solo Te tienes a ti Y tu compañía es muy valiosa Y eso es lo que vamos a hacer hoy conmigo Si te sientes solito por ahí O estás en un lugar en tu casa Te aconsejo que te vistas Que te cambies Que te pegues una ducha fría Y que nos vayamos a hacer algo divertido Para festejar este día de la amistad Por nuestro amor propio Vale estoy en un supermercado Ahorita os lo muestro Pero es que quiero comprarme unas cosas para desayunar Está chulo el supermercado Tiene de todo Hasta esta zona de aquí es un restaurante Pero yo quiero comida Al final he optado por llevarme una de estas Están buenísimos y están rellenos de queso Creo que estaría guay que haga un tour De cómo son los supermercados aquí Pero tendría que hablar con el gerente Para ver si me voy a dejar de agravar todo Pero tendría que ver más adelante Ahora voy a caja y apagar Tengo que deciros que estoy en el centro comercial En el que la otra vez Grabé un vídeo para un restaurante Así que como sé que la plaza de comidas está arriba Y me puedo sentar en cualquier lado Pues me voy a dar mi gustito Me voy a desayunar Y vendré a averiguar las tiendas Si hay algo para comprar Estoy en el ascensor Subiendo Estamos ya ganando un plazo de comidas Chin, chiri, chin, 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 chin Son guían Hehehe 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vosotros sabéis qué se llama este bicho? Es súper raro. ¿Vosotros sabéis qué se llama este bicho? No tiene tanto dinero y suficiente para poder mantener el zoológico con tantos animalitos porque no los cuidan, no los tienen como en ambientes mucho más grandes. La mayoría de felinos estaban en jaulas que a mi parecer para lo grande que era ese bicho eran muy pequeñas. Pero bueno, son cosas que podemos ir cambiando, podemos ir mejorando y que sea también como un video reflexivo, ¿no? Porque está muy lindo eso de ir a ver a los animalitos, de sorprenderte con animalitos que sean tan extraños. Y el zoológico sí es grande, pero creo y considero que hay muchos que podrían estar en lugares más adecuados para ellos. Sobre todo los que son felinos, necesitan correr, necesitan cazar y un buen ambiente. En general el poder pasar este día conmigo ha sido muy especial porque me he divertido. Y me he dado cuenta de que mi compañía es muy divertida. Me reía y había momentos en los que me gustaban, me apetecía comer un helado, iba a mi ritmo. Y me ha gustado un montón. Feliz San Valentín. Desde donde sea que me miréis.